En un pequeño pueblo en las montañas de Asia, vivía un grupo de budistas que seguían las enseñanzas de un anciano maestro llamado Rinpoche. Este sabio había dedicado su vida a la meditación y la búsqueda de la iluminación. Un día, Rinpoche decidió organizar una peregrinación hacia una antigua estupa, un lugar sagrado donde se decía que se encontraba la esencia de la paz. Reunió a sus discípulos y les habló sobre la importancia del camino hacia la iluminación y la compasión hacia todos los seres. Durante la travesía, los budistas enfrentaron desafíos, ríos caudalosos, senderos empinados y tormentas repentinas. Sin embargo, cada obstáculo los unió más. Rinpoche les enseñó a ver cada dificultad como una oportunidad para practicar la paciencia y la gratitud. Al llegar a la estupa a los discípulos, exhaustos pero agradecidos, se sentaron en silencio. Rinpoche les recordó que la verdadera iluminación no sólo se encuentra en la meditación, sino también en las experiencias cotidianas y en cómo se relacionan con el mundo. Esa noche, bajo un cielo estrellado, compartieron historias y reflexiones, sintiendo una conexión profunda entre ellos y con el universo. Comprendieron que el camino hacia la paz interior estaba en el amor y la compasión que se brindaban mutuamente. Al regresar al pueblo, no sólo llevaron consigo el recuerdo del viaje, sino también una nueva comprensión de la vida. Cada día es una oportunidad para practicar el amor y la bondad y así, poco a poco, iluminar el mundo.